Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo, un buen día, tarde o noche, te saluda RankiroJD, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles, sobre lo que está sucediendo por la aplicación Whatsapp, ya que se acaba de saber, que pues por esta aplicación, está ocurriendo algo muy malo, que pues está provocando que miles de personas, terminen asustadas, y sorprendidas, y pues gente, antes de continuar, recuerda, dejar tu like en el video, y también suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo, que está debajo del video, y activa la campanita, de esta manera, tendrás videos nuevos todos los días, ya que subimos dos videos diarios, todos los días, muchas gracias por hacerlo, pero bueno como les contaba, hace pocos días, se ha estado compartiendo, diferentes noticias, por páginas de internet, y por publicaciones en las redes sociales, donde nos cuentan, que pues por la aplicación Whatsapp, está ocurriendo algo muy negativo, que solo está provocando que pues las personas, terminen asustadas, y mal informadas, y esto es porque, como todos ustedes deben de estar enterados, hoy en día, el tema más hablado, y que pues ya casi todo el mundo sabe, es sobre el tema del COVID-19, o coronavirus, enfermedad la cual, pues ha provocado que miles de países pues terminen infectados, y en cuarentena, provocando que las personas tengan que usar mascarillas, y ya no puedan salir de sus casas, y estén en un grave peligro, pues bueno lo que ha pasado, es que por las redes sociales, se suelen compartir publicaciones, en las cuales, dan consejos, y nos ayudan, del que hacer, si nos infectamos con dicho virus, y también que no hacer, y como protegernos, para que pues el virus no nos haga daño, y eso pues es algo positivo, y algo que ayuda mucho, ya que está informando, y dan consejos, para poder protegernos, pero lamentablemente, también existe un grupo de personas, que por medio de Whatsapp, estuvieron compartiendo audios, en los cuales, se hablaba sobre el COVID-19, pero lamentablemente, todo lo que decían en aquellos audios, y que se estuvo compartiendo por todo Whatsapp, eran audios falsos, que solo estaban provocando que las personas, pues tengan miedo, y entren en pánico, ya que decían cosas, que pues no eran reales, ahora mismo te haré escuchar uno de los tantos audios que se estuvieron compartiendo. A ver, estaba llamando a mamá, pero no me coge el teléfono, pero bueno, os lo digo, por si podéis avisar, pues a las personas mayores, que tengáis alrededor, viene una circular interna de cofas, y bueno, de, como se llama esto, de la Cruz Roja, y todo eso, que al parecer, están desvalejando a las personas mayores, porque pican, los controlan, pican a la puerta, con una bata blanca, de cabueñes, o sea, donde ponen la sanidad, y entran, como que son personas de riesgo, las personas mayores, y que entonces, que les van a hacer una prueba, por si tienen que quedar en cuarentena en casa, no sé qué, bueno, mientras uno les haga la sangre, el otro los desvalija la casa entera, o sea, que bueno, que lo paséis, yo, fue lo que nos pone la circular, ¿vale? Bueno, en este audio que acabas de oír, por ti mismo, es uno de los tantos audios, que se estuvieron compartiendo por la aplicación Whatsapp, en el cual pues se estaba contando, que pues las personas que trabajan, y ven a las personas infectadas con el COVID-19, pues que ellos, estaban digamos, engañando, a las personas mayores de edad, a los ancianos, y que pues iban a casas de esas personas, y que les decían, que pues les tomarían pruebas, para así poder saber, si tiene o no tiene el COVID-19, pero todo esto lo hacían, con el fin de poder robar las casas, de aquellos ancianos, sinceramente, este audio es falso, ya que se comprobó, que pues todo lo que dijo, aquella mujer en el audio no era real, si no solo estaba mintiendo, con el fin de pues mal informar, y provocar pánico en las personas, ya que pues lamentablemente, este audio se compartió miles de veces, por contactos, y también por grupos de Whatsapp, y provocó, que muchas personas mayores, pues se tomaran todo esto en serio, y creyeran lo que decía aquella mujer, cuando en verdad, nada de lo que dijo era real, ahora les pondré otro audio más, que también estuvo engañando a las personas. Hola, soy Laila Amadi, de China, estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas de la Universidad de Fanyan. El virus Corona o COVD-19 llegará a cualquier país, tarde o temprano, y no hay duda de que muchos países no tienen ningún kit o equipo de diagnóstico sofisticado. Por favor, use el máximo de vitamina C natural posible, para fortalecer su sistema inmunológico. Actualmente, el virus no tiene vacuna ni tratamiento, por desgracia, debido a la mutación genética. Él hizo muy peligroso esta enfermedad, parece ser causada por la fusión del gen entre una serpiente y un murciélago, y adquirió la capacidad de infectar mamíferos, incluyendo humanos. Es importante tener conocimiento de la enfermedad. El profesor Chen Orin, CEO del Hospital Militar de Pekín, dijo Rodajas de limón en un vaso de agua tibia pueden salvar su vida. Así que, independientemente de lo que estén haciendo, echen un vistazo a este mensaje y pasen a otra gente. Lo que acaban de oír, sería otro audio más, que al igual que el primero que te hice escuchar, también está haciendo lo mismo, por la aplicación WhatsApp, solo que en este segundo audio que te hice escuchar, lo que nos dicen, es que supuestamente, una experta llamada Laila Amarie, asegura que tomar vitamina C, es bueno para prevenir el COVID-19, y que aparte si tomamos, limones, y lo partimos en rodajas, en una taza tibia, pues no podría salvar la vida. Y así pues podríamos prevenir el COVID-19, pero lamentablemente, la realidad es otra, y es que la verdad sobre todo esto, es que no existe, que ningún alimento, pueda prevenir, o curarnos del COVID-19, lo que pues nos da a entender, que todo lo que se dijo, en aquel audio, también sería falso, y no es real, parece ser, que algunas personas, están compartiendo audios falsos, creando nombres falsos, y diciendo cosas falsas, solo con el fin, de pues lograr desinformar a las personas, y hacer que sus audios, o cadenas, pues se conviertan en algo viral, ahora te haré escuchar otro audio más, que también fue algo falso. Hola soy el científico chino Lin Lin, y pues lo que dirige es la realidad, sobre el virus corona, y es lo que está sucediendo, es que este virus provocando el fin del mundo, no existe la cura. Y nadie podrá encontrarla, por favor compartan esto, y avisen a todo el mundo, que el coronavirus, acabara con la humanidad, no podemos hacer nada. Lo que escucharon, es otro audio más, que al igual que los dos primeros, que pues les hice escuchar, también estaría contando algo, que pues, no es real, como se dice ser, porque en aquel audio, nos cuentan, que pues el COVID-19, no tiene cura, y que provocara el fin del mundo, cuando en verdad, pues todo eso, es falso, ya que actualmente, el país de China, viene trabajando, en una cura, para aquel virus, y aparte también se sabe, que muchas personas, infectadas con el COVID-19, luego de unas semanas, en estar en cuarentena, pues lograron curarse, y ya no tener, el COVID-19 en sus cuerpos, lo que pues da a entender, que pues el audio es falso, ahora les haré escuchar, el último audio que se estuvo compartiendo. Tenemos a pacientes malos, jóvenes, sin patología, que se van a morir, ¿vale? O sea, en la fundación, de hecho, tenemos a dos, un chico de 29 años y una chica de 36. Vaya, que esto es mucho peor de lo que se está diciendo, ¿vale? Entonces, además, la histeria colectiva nos está ayudando, como por ejemplo, lo de las tiendas de alimentos de ayer. Bueno, eso es una puta locura y no ayuda. Muy importante, se ha dicho que los niños no contagian, es mentira, ¿eh? Los niños tienen la enfermedad, lo que pasa es que tienen formas tan leves, que a veces pasan desapercibidas o como un virus o catarro infantil más, y el problema es que son portadores súper contagiosos. Se ha demostrado ya en uno de los estudios que han hecho en China, que el 90% de las infecciones allí fueron a causa de los niños en el hogar. Es decir, si tienes padres, madres, tíos, abuelos, gente mayor alrededor, por favor, que no estén en contacto con los niños. Nada de dejarle a los niños por el tema de las escuelas a los abuelitos, que es un desastre. Se juntaría el foco más contagioso con el foco más vulnerable. Se está viendo que la mortalidad, además, es mucho mayor que en China, probablemente porque los datos de China no son extrapolables a la población de España. Bueno gente, lo que acaban de oír, es otro audio más, que también se compartió, por WhatsApp, y que pues decían, que las personas jóvenes de España, que están en la unidad de cuidados intensivos, se iban a morir, cuando esto era falso, ya que se ha sabido, que las personas de España, que están en la unidad de cuidados intensivos, pues ellos no están ahí, porque están infectados con el COVID-19, si no están ahí, por otras cosas, otras enfermedades, también en el audio, se dijo, que los niños tienen el COVID-19 en su cuerpo, algo que también es falso, ya que pues no es así, todos los niños, no están infectados con aquel virus, así que pues gente, los audios que hoy te hice escuchar, serían algunos de los tantos audios, que han compartido por WhatsApp, y que pues son falsos, solo son audios que buscan ser compartidos, por diferentes usuarios, y provocar el pánico en las personas, y hacer que todos estén mal informados, es por eso que si tú usas WhatsApp, y te llegara un audio, por medio de algún contacto que tengas, o quizás llega a algún grupo de WhatsApp, que tú estés, lo mejor es solo ignorarlo, o no compartir aquel audio de WhatsApp, sobre el COVID-19, porque son audios falsos, que pues no son reales, si quieres saber algo real, y compartirlo, lo mejor, es informarte en Google, donde hay noticias reales, día a día, al igual que las noticias que aparecen sobre el COVID-19, por la televisión, también son reales, pero lo que se comparte por las redes sociales, algunas veces no es real, sino algo falso, bueno gente, comenta que opinas, sobre las personas, que crean estos audios falsos, deja tu like en el video, y comparte el video, con tus amigos, amigas, conocidos, con quien tú quieras, y también suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo, que está debajo del video, y activa la campanita, recuerda que subimos dos videos diarios, así que suscríbete al canal, y tendrás videos nuevos en YouTube, todos los días, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video, mas adiós. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo videos virales, videos de San Andreas, videos de Creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. También los invito a que se suscriban al canal, de Just Rojas, sube excelente contenido sobre videojuegos, ahora mismo puedes ir y suscribirte y activar la campanita, el link de su canal, en la descripción, muchas gracias por hacerlo. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mandame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. ¡Suscríbete al canal!